Que los veteranos han sido violentos. Hubo expresiones de violentos. Pero no hay que manchar a los veteranos. Y esto es producto del diálogo. Esto es producto del diálogo, de las asociaciones que forman parte de la diversidad sexual, que han sido amplios, que han tenido diálogo, y de los veteranos, que han tenido realmente comprensión y ha sido amplia. Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo ahora juntos, es un acto de madurez. Es que les agradecemos a todos que seamos capaces de hacer esto. Así que vamos a izar nuestra bandera patria, que es la que nos representa a todos los argentinos. La única. Así que vamos a izarla. ¡Viva la patria! ¿Vas acá? ¿Así lo podés matar? ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Esa es la única bandera! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias!